en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches Podcast. Hola, parceritos. Les damos la bienvenida al Podcast del Flow. Un podcast donde encontrarás el mejor contenido de nuestro show y toda la buena onda de nosotros. Así es, quédate conectado al Podcast del Flow y diviértete tanto como nosotros. Ahora, el honorable juez Santiago Franco en la Corte del Flow. Hay un experto que habla de los niños y del obligarlos a comer o no. Se les obliga a los hijos a comer o eso es algo que está muy mal hecho. Se lo hubieran dicho a mi abuelo hace años. Ay, no. Escuchen esto. Ahora, no tienes derecho a obligarla a comer. Jamás, nunca, por ningún motivo. Ni con premios ni con castigos. No tienes derecho. Porque el niño puede no tener clado si tiene que bañarse o no, pero tiene clarísimo si tiene hambre o no. Eso sí que lo sabe. Decirle a un niño que tiene que comer es tan absurdo como decirle que tiene que respirar. Cada uno come lo que tiene que comer. Decirle a un niño que tiene que comer... Hay niños que si le dices, come lo que quieras comer... Es absurdo. ...no comen nada. Yo quiero... ¿Por qué no? Me muero por saber qué opinan los oyentes de este experto. Es un pediatra y él dice que a los niños nunca se les obliga a comer porque ellos saben si quieren comer o no. Si tienen hambre o no tienen hambre. Pero, parce, tendrías que ver esto 40 años atrás a mi abuelo porque a mí me metían la sopa en la vena, la cabeza en la vena. ¿La sopa en la vena? La cabeza en la vena, la cabeza en la sopa. Te lo dijeron a comer. Tú eres muy fraquito cuando eras chiquito. Estaba chupado. En cambio yo no. A mí me decían no comas. Bueno, ¿cómo les fue a ustedes cuando eran niños? Es lo que quiero preguntar también porque a mí, por más que me obligaban a comer cosas que no me gustaban, yo siempre fui de buen comer. Ahorita, ¿a ti se te notaba que a ti te gustaba? Me gustaba comer. ¿Cómo te decían? Pelota de carne. Pero, a veces me ponían cosas en frente que yo no quería comer. Como mi cultura es muy... Ah, ¿qué pasta en Italia? No, no. De comer cosas raras. De panchettini. Te ponían panchettini. Mi mamá hacía seso. Panchetta. Hacía seso. ¿Seso de qué? Hacía mondongo, cosas que a mí no me gustaban. Seso de vaca. ¿El seso de la vaca se come? Hasta los... ¿Como el cerebro? Sí. Hasta los... Ah, caray, no lo he probado. Me ha dado hambre. Sí. Me da coco probarlo. Cosas que a mí me gustaban y las tenía que comer sí o sí. Porque me decía, tú de una hora cocinando vas a comerla. Y hasta que no comía todo no me levantaba de la mesa. Estaba tres horas ahí. Cuando tú obligas a alguien, a un niño, a un adolescente, a hacer algo, menos lo va a querer hacer. No es una táctica... Bueno, yo no soy madre antes de que me ataquen. Habla con mucha sabiduría esta niña. Es que no me parece que es una táctica de crianza inteligente. ¿A ti te obligaron a algo en la niñez? Nunca me obligaron a nada. Y mira qué bien formada y trabajadora salí. Por eso es que saliste así. Así, trabajadora y enfocada. Mi mamá me decía, ¿no te gusta el pescado? No comas pescado. Claro. ¿Quieres noves de pollo? Come noves de pollo. ¿Y por eso eres tan caprichosa ahora? No, simplemente sé lo que quiero. Yo escucho mi cuerpo. Aprendí a escuchar mi cuerpo. Vamos, seamos honestos. Vamos a ser honestos. Si cuando uno es chiquito no lo obligan a comer, uno no come. Es que... No, necesariamente. A mí, por ejemplo, ayer escuchaba la historia de alguien, no voy a decir a no quemar a sus padres, pero que no se podía parar de la mesa hasta que no terminara de comer. Y si le servían la comida a las 12 y eran las 6 y esa pobre niña, ay, no, perdón. ¿Quién era? Y esa pobre niña no había comido, no se paraba hasta que esta niña tuvo que descubrir que echaba la comida a una servilleta y la botaba en el baño. Es que también lo que pasa es que si pasan esas cosas, tienes una relación tóxica con la comida y después cuando sos más grande rechazas mucho el momento de sentarte a comer. Eso es lo que pasa. A mí me obligaban, pero al mismo tiempo no me obligaban a comer todas las comidas, me obligaban a comer las comidas que no me gustaban. Pero este especialista dice cuando el niño quiera comer y si el niño pasó un día y no quiso comer. Bueno, tiene que comer, Santi. Hay que sentarlo y decirle come, ¿qué vas a hacer? No lo vas a dejar pasar. Entonces es obligar. Bueno, obligar no, pero enseñarle que si todos nos sentamos en la mesa, tú también te tienes que sentar y tú también tienes que comer sin iPad, sin teléfono, sin nada. En nuestra época no habían celulares. Ahora te sientas con celular. Bueno, pero es que esas cosas, por ejemplo, celular es un tema de educación. Cosas de educación tú puedes obligar. Tú obviamente puedes decirle, mira, te tienes que bañar o tienes que hablar bonito, tienes que comer con la boca cerrada, pero comer es una necesidad igual que respirar. Lo que dice el señor aquí, el pediatra, ¿usted no obliga a un niño a respirar? Y le dice, tiene que respirar, ¿no? ¿Estás a favor o en contra de obligar? Porque me estás como... Estás como una arepa. No, estoy en contra de obligar. A mí nunca me obligaron. Tú no puedes obligar a nadie a nada. Y por eso ahora hace ayunos como de tres días, esta niña. No, eso, bueno, cada quien hace lo que quiera. Ya está grande, ¿no? Sí, ya está grande. Luego por elección. A los 30 años ya uno hace lo que uno quiera. A ver, vamos a abrir líneas... Disculpen, es que me acordé de un trauma. Vamos a abrir... Y además huele a saliva este estudio. Vamos a abrir líneas telefónicas. ¿Ustedes qué opinan? Epa, ¿qué más? Súbele el volumen y métele más al podcast del Flow. A esta hora las líneas telefónicas. ¿Por qué? Porque, pues imagínense que dice este experto que a los niños obligarlos a comer es el peor error que puede existir. Escuchen esto. Ahora, no tienes derecho a obligarlo a comer. Jamás. Nunca. Por ningún motivo. Ni con premios ni con castigos. No tienes derecho. Porque el niño puede no tener clado si tiene que bañarse o no, pero tiene clarísimo si tiene hambre o no. Eso sí que lo sabe. Y decirle a un niño que tiene que comer es tan absurdo como decirle que tiene que respirar. Cada uno come lo que tiene que comer. Cada uno come lo que tiene que comer. Claro, pero si tú le dices al niño decide tú cuando tengas hambre porque es una necesidad y el niño todo el día no quiere comer o no quiere comer lo que tú le haces que es la lucha de los niños que no le gusta lo que la mamá cocina pero bien que quieran una hamburguesa. Mi amor. Yo conozco a una persona no voy a decir su nombre que lleva al niño todos los días a una cadena de comida rápida le compra una hamburguesa porque es lo único que el niño quiere comer. Todos los días come un cheeseburger Dame una pista. Porque es lo único que el niño come. Y si no le dan el cheeseburger no come nada. Entonces el niño decide siendo niño ¿Quién? ¿Qué come? Después te digo pero todos los días una hamburguesa el niño. Mira el hijo de ¿El hijo de quién? No, ya te lo dije. El hijo de uff. Vámonos a las líneas ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se negocian con los niños? ¿Cómo se maneja esta situación? ¿Cómo se hacen estos casos? Nosotros no somos padres pero que nos Pero te obligaban a comer ¿No? A mí me metía es que lo que pasa es que en mi época era más difícil a mí me metía en la cabeza en la sopa Y mira todos los traumas que tienes cuéntalos ¿Cuáles? Ah bueno Mira Mira lo que me dice Madison en el chat El hijo de mi amiga solo come chitos y doritos Es lo único que come ¿Por qué? Porque lo demás no le gusta Entonces imagínate el niño decide estar desnutrido porque comer chitos y doritos es estar desnutrido Pues preguntémosle a nuestros oyentes a ver qué dicen Vamos a hablar a esta hora con Freddy Freddy, buenos días ¿Cómo estamos? Buenos días, Santi ¿Qué tal, parcero? ¿Cómo manejas tú esta situación, mi brother? Bueno, mira Un placer ser la primera vez que llamo ¡Ah, bienvenido! ¡Bienvenido! Muchas gracias, gracias Sí, mira porque yo tengo un niño de tres años y acabo de tener una recién nacida que va a comer tres meses Ok, felicidades Yo estoy de mi parte yo estoy con el lado de la Chama y de Laurita Yo digo que no hay que obligarles a los niños a comer porque mira, yo crecí con un papá que era muy muy serio que a mi papá le tocó vivir sin mi abuelo mi abuelo fue un desastre para él entonces bueno él a mí me obligaba y eso sinceramente sentía que no me gustaba porque sentía que me estaban quitando como mi palabra como persona ¿Y te obligaron toda la vida desde que estaba chiquito? Era como mi papá era como el tipo de persona que es mi voluntad o sea si yo digo que es blanco es blanco Claro Pero es que realmente es así cuando es menor Claro así crecimos muchos Tú sabes la adversidad de tus papás Y si por ejemplo tus hijos no quieren comer tú simplemente que no coman Mira yo estoy con el pediatra si el niño no tiene hambre en el momento no tiene hambre entonces yo lo que le explico es bueno mira esto es lo que es para comer si te lo quieres comer comiendo ahora ok está bien ahí va a estar ¿me entiendes? Y si no comen todo el día yo no le voy a dar papas fritas no mira aquí está la comida claro brócoli puro a mí me decían si no comes a las 12 ya se cierra la cocina es que también yo crecí casi en un internado oye un abrazo Freddy gracias por escucharnos mira vamos a hablar también a esta hora por ahí está Mayerling Mayerling buenos días buenos días ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo manejas tú en tu casa? bueno a ver para mí una cosa es obligar a comer al niño lo que no le gusta y otra cosa es que tiene que comer yo tengo una niña de 15 años que pesa 85 libros porque no come nada no come una fruta un jugo leche si la deja ella puede estar todo el día sin comer nada por increíble que parezca entonces tengo que obligarla porque se me va a enfermar claro ¿y cuántos años tiene 15? 15 años y a los 15 ¿cómo haces tú para convencer a un adolescente de que coma? ah bueno nada ahí le digo hasta que no te levantes hasta que no comas no te vas a levantar de la mesa y es una guerra es una guerra no adorna todo el plato con el sazón aunque no lo vea me dice esto tiene tal cosa que no me gusta claro es piqui para comer es que son piqui claro pero es que si no le gusta no le gusta tú no puedes obligar a alguien si yo le decía eso a mi mamá mi mamá me decía cómete lo que hay no te voy a hacer un plato aparte aquí no somos un restaurante yo llegaba a decir no me gusta ay papá a mi no me gustaba el pescado mi mamá me tenía que decir que era pollito nadador y hay padres que no cocinan espectacular hay padres que cocinan Maggi un abrazo lo que pueden imagínate los niños de la chama que ella les tuviera que cocinar los niños mueren de hambre Michelle buenos días hola si buenos días ¿cómo lo ves tú Michelle? por experiencia propia tengo un hijo de 25 años y él desde que estaba en mi vientre él no le gustaba comer te lo digo sinceramente a mí el ginecólico me decía primera vez que veo una mujer que en vez de engordar adelgaza un kilo todos los meses ay no me digas me pasó eso cuando él nace por supuesto no le gustaba comer y su pediatra era un pediatra muy viejo y él me decía déjalo que él come cuando él tu estómago lo va a pedir ay que angustia y cuando se sentaba a comer que pasaban los años y tú veías que no comía ¿tú qué hacías? hay momentos esto es mentira que ellos van a durar 24 horas sin comer va a haber momentos en que ellos van a decir mamá tengo hambre y puede ser a las 10 de la noche ese es el momento y después ellos se van a regular ahorita ahorita casi que no me come a mí pero te hago una pregunta porque por ejemplo Michelle entonces él tenía chef 24 horas para cuando le diera hambre sí o sea ya había momentos que si era la 10 de la noche me decía mamá quiero un bollito para nosotros un bollito es como la masa de la arepa salcochada sí sí yo pedí un bollito y más los latinos que queremos que los niños sean regordetes los latinos queremos que los niños tengan rollos y que tengan cachetes yo lo sé ahora pero en mi época era si la abuela lo veía uno flaco a Santi le decían el obispo porque tenía así una era un bebé con papadota ay que feo mira voy a poner una foto de Santi cuando era chiquita le decían el obispo todavía te podríamos decir el obispo no 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 hay que contarlo ahorita tú podrías no contar todo al aire por favor sigue divirtiéndote con el podcast del flow ey que más súbele al volumen y métele más al podcast del flow ella ya se casó no por lo legal por eso se llama María Rodríguez pero ahora está a punto de casarse por la iglesia María Rodríguez lo cual tengo mis serias dudas que alguien le vaya porque cada vez estoy agotada está más miren yo honestamente les voy a decir algo de corazón no veo la hora de que pase el mes de mayo porque el tema de la boda de la chama me saturo me tiene los que te dije en la garganta ya de verdad ya no sé quién va a ir porque es la boda más complicada que yo he estado o sea todo es un quisquilleo todo es una condición no puede hacer esto no puede firmarme no puede grabarme no se puede filmar ni tomar fotos en la iglesia estoy pidiendo que no atraviesen celulares no se pueden llevar niños eso sí no se pueden llevar niños tienes que avisar ahora la nueva regla y lo estábamos hablando ayer y ella se va a enojar porque hablamos de este tema pero es que aquí todo se habla y me hacen quedar como la brightzilla más brightzilla lo eres porque ahora dice que si vas a llevar a tu pareja tienen que tener más de un año de relación pero no me chaves compadre que es esto vieja esto es increíble yo nunca lo había escuchado en mi vida y quiero que lo expliques con tranquilidad no grite ni te o sea tranquila ahora tengo que demostrarle a ella cuánto llevo de relación y si es una relación seria ok di cuál es la nueva condición te mando un statement del banco también voy a respirar eso con tranquilidad me voy a calmar porque yo no quería hacer este tema pero lo voy a hacer no mija es que no vas a terminar casándote con tanta banda pero explícalo como es yo soy un libro abierto no niños no fotos y ahora no novios simplemente es cada persona que asiste a tu boda tiene un costo ¿verdad? tú pagas por persona está empezando una boda tacaña tú pagas el plato de la persona tú pagas el disfrute de esa persona ¿qué pasa? estoy en proceso de mandar mis invitaciones y estoy colocando gracias mamá que por cierto no le gustaron las invitaciones a la amiga en Venezuela que se las hizo no le gustaron diseñamos unas muy lindas ¿cómo se llama la amiga? en fin tengo que escoger en este momento a quien le doy plus one y a quien no tú no puedes empezar una boda a tacaña no es tacaña pero te estoy diciendo cada persona te cuesta un montón de plata ¿cuánto cuesta cada persona? no voy a decir el monto pero cuesta mucho dinero por persona no todos tus invitados van a tener plus one no porque ¿qué pasa? ay no que estoy saliendo con fulanita hace dos meses yo no conozco a tu fulanita mi rey no la lleves a mi boda porque yo no voy a pagar no sé cuántos dólares es por fulanita que no la conozco o sea que si un amigo quiere ir acompañado no puede tiene que ir solo como un árbol y aburrirse solo porque no tiene acompañante no porque todos mis amigos se conocen entre sí ¿y si no se conocen? no hay en la lista no hay gente que no se conozca entre sí y si no se conocen usted sonríe ¿y qué pasa si van tres parejas y uno soltero se va a sentir como un violinista? tengo una pregunta que después de la boda vaya a una discoteca y busque a una mujer señora Rodríguez tengo una pregunta si yo estoy saliendo si yo digamos que por decir algo yo no estoy con Laurita y conocí a una es que aquí yo suelto una rusa y conocí a una amiga rusa que me va a acompañar tengo que pasarte a ti la información de ella cuánto llevamos y si es una relación seria para que tú me la aceptes tengo que saber yo de dónde es la rusa pero a ti ¿qué te importa con quién yo me estoy metiendo? porque yo estoy pagando por ella mi cielo en mi boda una tipa que no lleva ni dos meses contigo pero es que eso es decisión del plus one eso es decisión mía con quién voy si tú me aprecias tú me dejas ir con quién y si quiero llevar a mi mamá claro pero tu mamá no está invitada a mi boda bueno Lili sí porque yo quiero mucho a tu mamá pero es mi plus one pero es que yo escojo a quién le doy plus one y a quién no eso te quería preguntar ¿cómo le dices a un amigo que no puede llevar un plus one a Madrid encima? porque no es que es aquí en la esquina no, él tiene que hacer un vuelo con hotel y todo solo y quizás no quiere hacer ese trabajo de ir solo le tiene miedo a los Boeing y va a ir solo a Madrid ¿cómo le dices a esa persona no puedes llevar a nadie a mi boda? te explico la invitación se manda por email y en el email tú le das a open y tú ves si la invitación dice tu nombre o dice el nombre de dos personas pero mija eso es una invitación una W2 pero eso es una invitación una W2 una 1099 también te tengo que poner mi statement bancario perdóname ustedes se casaron hace 18, 19 años las cosas eran diferentes hoy en día se hace así se hace por email y tú pones Santiago Franco y Laura Jiménez o señor Franco y señora no vas a pagar papelito mi amor tú sabes cuánto cuesta y cuántos árboles les matan es que estamos llegando a una boda pichirre y encima de Madrid no es que es pichirre porque bastante que tiene que gastar el invitado para ir a esa boda no es una boda pichirre es simplemente que si tú conociste una mujer en Tinder ayer no la lleves a mi boda a mi cielo porque me cuesta más de 100 dólares tu mujercita alguien se ha quejado ya de que no puede llegar a Plus One pero es que no ha mandado las invitaciones porque no le gustaron porque una amiga le hizo las invitaciones y no le gustaron no ha mandado las invitaciones todavía le pidió a Laurita que la retocara por email no se va a spam la invitación no y yo puedo ver aquí para que sepan quién la abrió quién ya la leyó quién confirmó y quién me está ignorando está bueno eso y voy a poner una fecha límite tienes que confirmar antes de tal y qué pasa si alguien que le pusiste que no puede llegar a Plus One se aparece con un Plus One qué haces no entra no bueno no sé son cosas que no puedo controlar pero no me gustaría hay una lista en la entrada hay una lista en la entrada como un club bueno pero claro en las bodas hay listas como los Met Gala yo me siento que estoy llegando a los Oscar señores eso es normal ustedes porque son unos retrógrados con todo respeto se casaron hace 20 años primero va con todo respeto antes de retrógrado por favor abramos líneas telefónicas porque otra condición más yo siento que esto se está convirtiendo como en el IRS a mí me parece que es un poco rudo decir no puedes llevar a nadie ya que estoy viajando y qué pasa si tengo miedo de viajar solo no puedo ir con nadie quiere seguir hablando qué más quieres decir no quiero que la gente me defienda porque entonces quedo yo como Bratzila la gorila la que está brava con el mundo y no quiere hacer su boda y no no soy ninguna Bratzila Bratzila la gorila la que le vamos a preguntarle a los oyentes sigue divirtiéndote con el podcast del flow oigan vámonos a las líneas telefónicas la chama quiero hacer un pequeño disclaimer la chama escogió las llamadas así que si ustedes notan que todo el mundo está de acuerdo con ella ya saben por qué fue perdóname yo atendí todo el mundo chama estoy de acuerdo contigo y yo bueno gracias lo dices ahora al aire la chama le está diciendo a sus amigos que para poder llevar un acompañante tienen que tener más de seis meses en una relación estable no puede ser una novia recién conocida no puede ser algo así de casual que ay no sé si estoy con ella pero sí pero no o sea tiene que ser relaciones estables si no no pueden llevar pareja o sea si tú vas a viajar con alguien hasta España yo me imagino que es una relación estable pero qué pasa si quiero llevar a mi mamá por ejemplo mi tía mi hermana perdóname a tu mamá la llevas a comer un domingo no la llevas a mi matrimonio pero quiero que alguien acompañe porque a veces yo no soy muy social y me gusta tener mi safe zone con alguien que conozco abres Instagram cuando te sientas incómoda y si a la persona le da miedo viajar en avión sola bueno que no vaya pues o sea es que también imagínate uno se casa a uno y en vez de disfrutarlo tienes que resolverle todo el mundo preguntémosle a esta hora a nuestros oyentes vamos a ver qué opina Camila buenos días Camila hola buenos días cómo están bien Camila gusto saludarte tú qué opinas yo sí estoy de acuerdo con la chama uno se ahorra dinero la chama y dos se ahorra dinero el que va a una relación solo de dos meses que no está confirmando nada real pero Camila digamos que yo yo tengo un prospecto ahí de una amiguita y yo le digo y quiero sorprenderla y decirle acompáñame a Madrid a una boda y no puedo llevarla pues la llevas a Madrid pero no a la boda ¿y qué la pongo a hacer mientras tanto? ¿le pagas un masaje? ¿le va con un madrileño? no pero chama los amigos solteros gracias Camila un besito para ti los amigos solteros van a buscar a las amigas solteras que hay bastante mujer soltera en mi boda y bastante manchón soltero también ¿verdad? sí señor pues claro si todo el mundo va ahí sin pareja me parece muchas reglas Santi muchas reglas es una boda complicada la próxima semana seguramente va a venir con el tema de que no te puedes poner ciertos colores espero que no ah bueno prohibí lógicamente el blanco y el beige porque ajá lo que está de blanco ¿y si quieres ir de beige ¿qué pasa? no puedes ir de beige a una boda ¿en qué cabeza cabe ir de beige a una boda? ¿puedo ir de negro? ¿puedo ir de rojo? puedes ir de rojo puedes ir de rojo prohibí los estampados florales pero porque no me gusta Eliana buenos días Eliana ¿qué dices tú Eliana? hola buenos días bueno yo estoy completamente de acuerdo con la chama porque me pasó no sí te cuento yo me casé hace 14 años y en mi boda habían 300 invitados hola wow sí 300 invitados y la mayoría era la novia del primo el novio de la prima la novia del tío y al sol de hoy muchos ya no están con ellos y pagamos por ellos y tenemos fotos con ellos que ya pues no importa inclusive claro y todas saben en esa hora mi mejor amiga era la madrina de la boda y ella tenía pues su novio en ese momento y lógicamente él fue con ella a la boda hasta el sol de hoy ya ella tiene otra pareja pero son momentos pero imagínate uno no puede predecir el futuro yo ni siquiera sé si Eduardo y la chama van a seguir después del matrimonio claro que vamos a seguir a mí larga vida para nosotros son momentos o sea no puede decir tienes que ser una persona que vas a estar para siempre contigo porque en la foto va a salir y si no tengo que cortar después su cara si no para poder ir a la boda de la chama ok fírmame este contrato que dice que ustedes no se van a separar chama bajale un poco pero a ver si tu tío el que se acaba de divorciar cambia de novia todos los meses tú no vas a hacer la gracia de invitar a la nueva novia de temporada a tu boda no le vas a hacer eso a tu tío pero pobre tío a ir solito a ir solito a ver a su sobrina él quiere perrear comer gratis Eli gracias por tu llamada Eli mire vamos a preguntarle también a esta hora por ahí está Mercy buenos días Mercy que opinas tu buenos días como lo ves cuéntanos bueno pido que es una ignorancia de tu parte un invitado un invitado Mercy discúlpame una ignorancia de parte de quien de la chama la chama es una ridícula ella no puede después no te vas a invitar y vas a poner regulaciones después del gasto que hay que hacer para ir a una boda eso la chama es una ridícula mira lo escuché el resto me quedé con esa frase una pregunta Mercy si por ejemplo tú te estás casando y un amigo tuyo lleva dos semanas saliendo con una muchacha y tú sabes que a ti cada persona en la boda te cuesta más de ciento y pico de dólares tú pagarías ciento y pico de dólares para que vaya esa muchacha si yo puedo hacer una boda en la cual puedo pagar ciento y pico de dólares ya yo estoy sacando la cuenta de dos personas por cada claro oh merci que buena respuesta porque tienes muchas otras personas que invitar si tú te estás yendo a casar a Madrid si tú estás haciendo una boda en un castillo si tú estás haciendo gastándote cinco mil dólares en un vestido en un cake otro cinco mil si tú te estás gastando tacones de tres mil dólares no que yo no estoy gastando nada de eso mira dice que fuera realeza perdón la chama es realeza realeza es criolla pero una boda en Europa para todos los que dicen que si tienes una boda en Europa te sale un cuarto de lo que te cuesta en los Estados Unidos a ti a ti te sale un cuarto pero el que tiene que viajar yo quizá no puedo ir porque yo no puedo pagar dos tickets a ti no va atrás mi amor los tickets ahorita para ir a España si lo compras de una vez están más baratos que para ir a Puerto Rico o a la República Dominicana para que sepas para que hice el research si me devuelven en los taxis algo porque si no ahorita y sin hijos Santi no nos van a devolver nada perdón la hecha como dependen a ver ay sí pero más en alguien existe dependen emocional también o no gracias por escuchar el podcast del flow recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este podcast para no perderte ningún episodio si quieres más diversión y cargarte de la mejor energía siga escuchando más episodios del flow a continuación nos escuchamos en el próximo en la siguiente temporada de en boca cerrada en alguna ocasión estando en Brasil él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran él primero se mataba ándale ve y trae a Ana Dalai Katia se levanta va al cuarto regresa y se queda parada en medio de la sala congelada y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade por Raquenel Mari Boquita escucha en boca cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcasts